Estamos invitados a tomar el té La tetera de porcelana Pero no se ve Yo no sé por qué Yo no sé por qué La leche tiene frío Y la abrigaré Le pondré un sobre todo mío Largo hasta los pies Yo no sé por qué Yo no sé por qué Cuidado cuando beban Se les va a caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien Yo no sé por qué Yo no sé por qué Detrás de una tostada Se escondió la miel La manteca muy enojada La reto en inglés Yo no sé por qué Yo no sé por qué Mañana se lo llevan Preso a un coronel Por pinchar a la mermelada Por pinchar a la mermelada Con un alfiler Yo no sé por qué Yo no sé por qué Parece que el azúcar Siempre negra fue Y de un susto se puso blanca Tal como la ven Yo no sé por qué Yo no sé por qué Un plato timorato Se casó anteayer A su esposa la cafetera La trata de usted Yo no sé por qué Yo no sé por qué Los pobres coladores Tienen mucha sed Porque el agua se les escapa Cada dos por tres Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por qué